Estamos ya en la sección de recetas en si de comer se trata y el día de hoy tenemos una receta saludable, práctica, que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y son ideas para cenas o desayunos. El día de hoy les voy a hacer un delicioso cuernito integral que nos va a ayudar a tener más fibra en nuestra dieta y a mejorar nuestro tránsito intestinal. Recuerden que todos los panes cuando tienen fibra nos ayudan a tener un índice glicémico más bajo y por lo tanto su absorción no es tan rápida y nos ayudan a mantener de una mejor manera la línea. Por eso siempre hay que preferir los panes que tengan fibra o los panes que sean integrales. El día de hoy tenemos entonces nuestro cuernito integral y lo vamos a hacer de pierna de puerco que magro el puerco no tiene grasa. Han de saber que cuando nosotros comemos el puerco magro es más saludable incluso que la carne del pollo. Lo que hace daño es cuando comemos la carne de puerco frita, por ejemplo, en las carnitas famosas, porque la grasa o la manteca del puerco es lo que nos proporciona el tener los triglicios y el colesterol elevados en nuestra sangre. Es por ello que si elegimos la pierna de puerco como opción para nuestro cuernito, pues es una opción saludable. También tenemos mayonesa baja en grasas con chipotle que le va a dar un sabor diferente y tenemos nuestra lechuga que también le va a incrementar la fibra. Y por último, semillas de girasol. Las semillas de girasol son altas en omega 3 y en omega 6 y obviamente nos están proporcionando el ayudarnos a reducir nuestros niveles de triglicios y colesterol también en nuestra sangre. Además que le dan un sabor muy diferente a nuestro cuernito. Bueno, es una rasta muy sencilla. Vamos a combinar las semillas de girasol con la mayonesa light y chipotle. Y lo vamos a revolver para hacer, digamos, un aderezo que contenga estas semillas de girasol. Luego, esto mismo se lo vamos a untar a una de las tapas de nuestro cuernito. De tal manera que obviamente le dé una textura y una consistencia completamente diferente a lo que nosotros normalmente le ponemos que es mayonesa o mostaza. Las semillas de girasol van a hacer que nuestro cuernito esté mucho más crujiente y se lo vamos a untar, obviamente, por toda la parte del cuernito hasta los bracitos. Después, vamos a poner nuestra base que es la lechuga encima de la parte de abajo para obviamente le dé otra textura diferente. Y por último le vamos a poner la pierna de puerco. Que es deliciosa. Ustedes seguramente han de haber probado. La venden en cualquier supermercado. Pierna de puerco. Hay también adobada. Y si no, puede ser así. Y después nada más lo vamos a juntar para tener un cuernito saludable, práctico, rico, alto en fibra y con una textura diferente por las semillas de girasol. Recuerde que si usted quiere compartir una receta con nosotros, nos puede contactar por vía Facebook en Utsa Clínicas. O si quieres venir a cocinar conmigo, márcame al teléfono 403-6992 y comparte tus recetas con todos nosotros. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen por vía Facebook y que nos hacen llegar todos sus comentarios y sus preguntas. Tal es el caso de Lorena Suárez que el día de hoy nos pregunta acerca del colesterol. ¿Qué alimentos lo contienen y cuáles son los factores de riesgo a padecer colesterol alto? Bien, Lorena, gracias por contactarnos. El colesterol es una cera que se encuentra principalmente en las grasas de origen animal. Esto quiere decir que ningún producto de origen vegetal lo contiene. Siempre va a venir incluido en manteca, mantequilla, tocino, chorizo, crema, leche entera, yogur entero y todos los alimentos que contengan grasas animales. El colesterol es una enfermedad silenciosa debido a que lo único que hace es espesar nuestra sangre, haciendo que seamos más propensos a enfermedades cardiovasculares y puede manifestarse con pequeños dolores de cabeza, algunos cosquillos en las piernas como si tuviéramos mala circulación y esto provoca a la larga que si no controlamos los niveles de colesterol podamos tener un infarto o una trombosis. Es muy importante, Lorena, que acudas a un laboratorio frecuentemente cada seis meses a sacarte un análisis para saber cuáles son tus niveles de colesterol. No debe de exceder de 200 miligramos por decilitro. Si tienes alguna pregunta nos puedes contactar por vía Facebook en Utsa Clínicas o marcarme el teléfono 403-6992 y yo con mucho gusto resolveré todas tus dudas. Estamos finalizando nuestro programa Si de comer se trata y el día de hoy nos acompañó en el estudio la psicóloga Ninel Huerta quien nos platicó sobre lo importante que es tener atención a nuestros hijos para que no caigan en trastornos de la alimentación y nos asesoró acerca de lo que fue la vigorexia. Además nos acompañó en el estudio Dian Sorcia quien nos platicó acerca de cuáles son las nuevas tendencias de primavera-verano para el maquillaje. Además nos platicó acerca de las bondades que tienen algunos alimentos sobre nuestra piel. Recuerda, tú tienes una cita conmigo el próximo lunes en punto de las 6.30 a la tarde aquí en el 210 de Megacable y yo, Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. ¡Suscríbete al canal!